La abuela ve a la madre, al padre y a la hija. El padre ve a la madre y a la abuela. Hay algo de ese silencio que necesito comprender. No hay nada que comprender. ¡No puede ser! ¡Yo nací en un hospital! Esta vez mi cuarto cosiendo. Cuando repentinamente entró el príncipe Hamlet como una aparición tan libre. Esperanza y rosa de ese hermoso reino. Espejo de las formas y modelo de elegancia. Oigo ahora su voz como campana. En días. Ásperas y frías. Dicen que la lechuza era hija de un panadero. Señor. Sabemos lo que somos, pero no lo que podemos ser. Que Dios bendiga a su mecha. Que el mundo. No podía creerlo. Que suspirla. No es lo que apastiguaría. No, no, Eugenio, no, Eugenio, porque hay que decir, para nada. Y papá, muy inteligente, muy inteligente, muy inteligente. Y eran mis abuelos que fueron quienes me criaron, él no estuvo, pero yo sí estuve. En los actos del colegio no estuvo, en las fiestas del 15 no estuvo, cuando terminé el secundario no estuvo, cuando me recibí la universidad y quise que él me entregara el título, no estuvo. ¡Ni siquiera estuve cuando te morí! Vengo a implorarle a sus pies la gracia por el príncipe de Humboldt. No se trata de lo que él siente por mí. Pensé que no eran pocos los temores con que la vida me enfrentaría. ¿Qué clase de broma siniestra es esta? Voy a encontrar ese pasadizo con o sin su ayuda. La verdad es que no creo que esta gente encuentre ningún indicio en el baúl de Ciudad. Y cerramos un contrato de siete cifras. ¡Siete cifras! Martín, la podés ir a buscar a Laura y explicarme, porque miércoles no está acá. ¿Pero qué haces acá, Laura? ¿Qué haces acá, Laura? Por favor, que alguien la saque. ¿Pero qué carajo es? No está acá. Te quiero para mí sola. ¡Qué maravilla! ¡Cuánta belleza, por favor! ¡Cuánta belleza! Mariano y yo teníamos algo muy importante que decirles y pensamos que este lugar iba a estar bien. No, queremos ir a vivir juntos y el año que viene nos queremos casar. ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien. Me encantó la obra. ¿Y qué te gusta más? ¿El cine o el teatro o la televisión? No, nada más que nada el teatro. ¿Qué te gusta más? ¿Estás bien? ¡Muy bien! ¿Y me pregnant? No, por favor, te lo pido la lengua. No, no, no. ¿Dónde está bien? No, no, no. ¿No querés ser a jugar afuera? Yo me voy a retirar y voy a volver cuando la historia esté cerrada. Igual, ¿no? Parecida. Te va cayendo la ficha, hermano. ¿Destuvieron mucho tiempo juntos o no? ¿Quién te crees que sos para tocarme? ¡Suéltame!